Hola Ya está sintonizando Ya está sintonizando Ya, ya, ya A ver, déjame le hablo Sí, ya Ahí está, ahí está viéndonos, ¿no? Todo el chat con el Sein Corazón Gracias Luisito ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Don Julio, no! Puta, me quemó Don Julio ¡Feliz Navidad! La concha de su madre Ahora estoy dedicando serenatas por San Valentín ¡Feliz Navidad! Un romántico Don Julio ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por las veces ¡Reembolso, reembolso! Ok A ver la canción ¡Ay! ¡Danny Wood! Gracias por el segundo mesito también Andy prepara el oso también Venga A ver Nunca me habían dado una canción Nunca me habían dado una canción por Navidad ¡Ay, Dios mío! Aunque sea de queme No importa si me quema ¡Hola! Le mando un saludo al arrocito chaufán ¿Qué? Que está bien chafán Cuando juega a Valorant Pero es re traijar Es super traijar ¡Oh, Dios! Es muy traijar ¡Oh, Dios! Don Julio Cuando te veo usar colflay Me pongo de ojos chinitos Cuando te veo usar tiktoks Me pongo de ojos chonitos ¿Cómo pongo de ojos chonitos? Y también armas portadoras ¡Ay, Dios mío! Esta canción No me digas que la compuso Don Julio No me digas que la compuso Don Julio No te quisiera yo opresar Y me dicen el opresor Y no lo soy Aunque me digan opresor Oh, Dios mío No me lloraron Me estoy imparciendo Ojitos chinos soy yo Y te quiero cantar esta canción Ojitos chinos soy yo Y te quiero dedicar esta canción ¡Sí! ¡Sacos Madrid, Don Julio! ¡Ay, no puede ser! Oye, este mamó Don Julio ha evolucionado Gente, aplausos para Ren Raiz Ya no es el mismo Don Julio Que lo vi la última vez Gracias, Gabri Por tus siete meses A ver, Don Julio ¿Qué colaboración con Pizarra, tío? Don Julio ¿Qué buena colaboración con Pizarra? Todo el mundo Le dice Que le Que dedique Canciones Ah, pero nadie le dedicó a nadie ¿Alguna vez le han dedicado una? Yo le voy a dedicar una ¿Por qué no le dedican una a Ren Raiz? Don Julio Oh, Don Julio ¿Aquio? Eres una verga Cantando ¿Alguna vez le han dedicado una canción? Nunca me han dedicado una canción Ren Raiz Nunca me han dedicado una canción Yo solamente soy el que canta Es como el mensajero de Dios, gente Es el mejor soldado de Cristo, Don Julio No quería llorar No quería llorar Lo siento, Don Julio Siempre espectador, ¿eh? Le voy a dedicar una Pero es que la tengo que componer, ¿no? Le voy a dedicar una canción a Don Julio Lo prometo Bien, bien, bien Igual estaba gracioso, ¿eh?